Buen día, contigo. Atención, porque hoy es el día del transportista boliviano. Héctor, ¿te sabes alguna canción de los choferes? ¿De los choferes? No. Vamos a parar. ¡No! Queremos incrementar. ¿Pasa qué? No sé, no, no, no. ¿De los choferes? No sé qué, había una canción. ¿De los choferes? ¿Alguna canción? ¿Alguna canción de los troferes? No sé cómo era. ¿Estamos buscando? Vamos a buscar alguna. Porque hoy es su día, les cuento, y están saludando a los choferes. A ver, nos vamos a poner también del lado de ellos. Porque es estresante, es peligroso también el trabajo que hacen. Hay buenos choferes, eso sí, hay que destacarlo. Hay gente que está trabajando años. Y este tipo de música, escuchando al volante, eh, eh. ¡Qué hermosa! Yarita, Yari, 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 tal y sed. Y tú, y tú estás ahí atrás, ya. Se te pega la música, al lado. Se te pega la música, Claudio, porque oye, que así lleva el pestejo hasta los choferes. ¿En qué lugar? ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, Bania, estamos junto a Paquito, estamos junto al personal del GACIP, porque cada 16 de noviembre, por decreto supremo de 1953, se celebra, pues, el Día del Chofer. Esta petición también del sindicato de choferes, primero de mayo. Para más información, estamos con el coronel Maldonado, que nos va a explicar cuál es la actividad que se está realizando hoy. Hola, Claudio, buen día, buen día a todos los televidentes. El GACIP no ha querido quedar indiferente al día del chofer y del transportista boliviano que es hoy. Es así que les hemos traído un pequeño recorrido y un abrazo para les darles un feliz día. ¿Qué es lo que les están dando en este momento las oficiales? Les estamos regalando una flanelita para que puedan limpiar sus vehículos y unas galletitas con unos dos, porque sentimos que ellos son parte de esa sociedad que contribuye de manera muy efectiva al desarrollo del país. ¿Por qué es tan importante que la policía vaya de la mano en estas actividades también con los choferes? Bueno, la misión constitucional de la policía es esa de desarrollar que el país se desarrolle en un ambiente de paz, de tranquilidad y de trabajo. Por eso es que tenemos que llevarnos bien entre todos. Muchísimas gracias. Y nosotros también desde el canal les hacemos llegar nuestras felicitaciones a todos. Un abrazo. Cuídense mucho siempre, manejen con precaución. Gracias por llevarnos a todo lado con mucha seguridad y esperemos que en su día la pasen muy, pero muy bien. Ya saben, festejando hoy, 16 de noviembre, el Día de los Choferes y Conductores. ¿Qué dice el señor? Por favor, si podemos hablar con algún conductor, algún chofer. Si me escuchas, claro. Ay, que está sonriente, está feliz, sabe que es su día, sabe que hoy la va a pasar muy bien el chofer. A ver si podemos hablar con uno de ellos. Está recibiendo este detalle. Se vive el retorno por acá. Voy a volver. Venga por aquí, por favor. Señor, cuénteme, ¿cómo usted como chofer qué experiencias tiene? ¿Cómo le llega esta actividad? ¿Cómo le llega esta actividad hoy en su día? Gracias, hermano. En primer lugar, también agradecer también a la Policía por prestar nuestra cobertura que nos da. Y saludar también por Día del Transporte a todos los conductores que están trabajando a nivel nacional. Día y día para llevar un pequeño de economía para abastecer a nuestros hijos, familia, hermano. Ya sabes, como usted dice, nos cuesta duro a veces trabajando en el transporte, hermano. A veces problemas tenemos también en el camino, hay granizadas, a veces también hay lluvizna. Hay mucho riesgo también pasa en el hermano de la bolivariana, hermano. Muchas veces un gracias solamente esperan de las personas, ¿verdad? Que una vez que lleguemos a los destinos digan, muchas gracias, señor conductor, por traerme a salvo. Sí, la verdad, muchas gracias, la verdad nos dice así, ¿no? A nuestros pasajeros. También tratarlo también a nuestros pasajeros también, con manera, a todos nuestros pasajeros. Es también, sinceramente, los conductores siempre tenemos que tratar a nuestros pasajeros. Gracias a nuestros pasajeros también estamos donde trabajando también. Déjenme darle un abrazo también, un apretón de manos, muchísimas felicidades. Que tenga un muy buen día a festejar, como se ve, y muchas gracias por transportarnos a todo lado. Felicidades. Bolivisión siempre está visto a nivel nacional, hermano. Muchísimas gracias, siempre también pasen a entrevistarnos también con que hay a mis palinches también, hermano. Gracias. Y así de esta manera nosotros festejamos el día del chofer boliviano. Volvemos con ustedes al estudio, hermano. El día del transportista. A ver, algunas frases de los choferes. A ver, Richard. Sueltito nomás. Sueltito nomás. Sí, no, sueltito nomás. No, pero para. Muy chévere. La música, la música, la movilidad y el chofer. No escupa, no ensucia también. No escupa, no fume. Exacto, ¿qué más? Y lo que tiene en la parte de atrás, los nombres que le ponen a sus movilidades. Amor gitano. No, mi, mi. Tu envidies, mi bendición. Esa, esa. A ver, ¿qué otras? Sé, bolivarista y qué. Sí. No suelte el frío, ¿no? Soy fuerte el frío, ¿no, señora? Sí. Soy del alto, soy del always. Soy del always. También. Claudio, por si acaso, tú tienes ahí los nombres de las movilidades en la parte de atrás. Ah, tienes nombres. ¿Nos puedes mostrar, por fa? Que nos muestren, a ver, mientras vamos haciendo esto. A ver, algunas frases. Por ahí. Maestrito, bájale tu música, ¿no? El pasajero. Sí. Con su cumbia, con su música folclórica. Bueno, otra frase, no me sigas, yo también estoy perdido. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tu envidies, mi bendición. ¿Sabes? Sí. ¿Le sufre, pero no? Sí. Se sufre, pero se goza. Se sufre, pero se goza. Yo, a veces te informas más con un amigo del volante. Sí, sí, sí. Que, leyendo todos los periódicos. A ver, vamos a ver. Bueno, en su familia, ¿no? En su familia. El papá, la mamá, los hijos, el cachorrito. A ver, cerramos un poco. Una vez, en la ventana, no sé, tenía la foto de la esposa. Sí. La fotografía de la esposa. Ah, qué tierno, sí. Yo vi también, mira, aquí está el papá. El conductor. La mamá, me imagino. La niña, la más velita. Seguramente tienen tres hijos y un cachorrito. En una de esas, yo también vi de esa manera. Bueno, hay que ver una viborita también, ¿no? Que se agarra un hombre, espacio, los dos hijos y aquí arriba, vacante. Entonces, sí. Hay, hay, hay de todo. Oye, hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Bueno. Pero te informas tanto que vas y cuando charlas, por ejemplo, a alguien de un taxi, te cuenta absolutamente todo. El otro día lo he llevado a Lector. Ah, sí, seguro. Les recogí. ¿No era un señor con bigotitos? No, hay tantos que me han dicho que me han llevado a Lector. ¿Qué más? O sea. Pero, claro, charla, ¿no? Hace 12 años lo he llevado a su casa. Usted vivía en tal parte, me dijo una vez un chofer, sí. A ver. Y... ¿No te quedas dando más? Hay historias. A ver. Mostrame. Señor de los celos. A los cielos. Miren la foto. Ay, no. Tan odiado como amado. ¡Aso! Ahí, tan odiado como amado. Este es un crack. Ídolo. Estos son los transportistas. No se olviden los zapatitos también, ¿no? Sí, claro. Es que trae buena suerte, dice, ¿no? Los CDs. Yo te voy a contar algo de los CDs en sí. A ver, porque pones un CD también, mira, y no en la parte delantera. Sí. Ya, mueve. Felicidades a nuestros amigos transportistas. Sí, señor. Sí. Bueno. Y tenemos ahí... Ay, mire. No. Qué bueno. Esta es la roca, ¿no? La roca. Uh. Rampas. Eh, de todo. O sea, hay de todo. A ver, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me contaban? Había un chofer de un servicio así de buses. ¿Qué? Me dice, el tema del CD no es pues como lo utilizo como espejito. ¿Sabes para qué sirve? Para qué. Esto te rebota el láser de aquellos que te siguen para el tema de la velocidad. Ah, bueno. Muy bonitos. Para eso es pues. No digas pues. No, pues está bien. ¿Para qué no excedan velocidad? Para eso es. Ah, la gente piensa que nos roban. Ahí está. Ah, bueno, es esa roca. Siente el placer de un buen viaje. Que vengan a vosotros. Ahora sí. Es como viajar por avión, pero por carreteras. Ay, sí. Eso también. Bueno, un saludo a todos los transportistas. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. A todos los que estén en los minibuses, taxis, radiotaxis y buses. Hay información, María. Así es. Laura León de por medio. Porque yo les decía, las fraternidades ya van a empezar a traer a conjuntos folclóricos. Y obviamente, primero de mayo, transporte pesado. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, vamos a ver. ¿Qué está haciendo, Richard, la gestión para que vengan a pesar? Eso. Eso, bueno. Marco Vázquez, ¿cómo está? El presidente. El capo. Acá lo tenemos en un periodo de plano. Ahora, ahí está, presidente. Sí. Estamos con el sindicato, señor de mayo, transporte pesado. ¿Bien dicho? Es así, compadre Richard. Bueno, hoy estamos de aniversario por doble partida porque hoy día festejamos el Día del Chofer Boliviano. Correcto. Y bueno, también festejamos los 40 años de vida de fundación de nuestra querida institución, que es la Fraternidad Folclórica y Cultural Señor de Mayo de Transporte Pesado, los originales. Muy bien. ¿Quiénes son los pasantes ahora? Bueno, aquí están mis compadres, los pasantes. Pero, de todas maneras, quiero dar un abrazo muy cordial a todos mis choferes. ¡Y que suenen las matracas! ¡Eso, los choferes! Mira, ustedes, mira la matraca. Este es un Volvo americano, ¿no? Sí. Estamos buenísimos ahí, ¿no? Y Richard, yo quiero agradecer de todo corazón porque de verdad este momento para mí es muy importante. Muchas gracias a la fraternidad. Esta matraca lleva mi nombre. Sí, a ver. Ahí está. Dice Héctor. ¡Ah, claro! Muchas gracias por el detalle, gracias por el detalle. Sí, sí. ¿Quiénes son los pasantes? ¿Quiénes están? ¿Cómo están? Bienvenidos, compadres. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué responsabilidad ahora, no? Sí, así es. Muchísimas gracias por el espacio. Siempre agradecido. Simplemente decirles a mi familia transportista, este fin de semana tenemos la gran recepción. A los que no hemos hecho llegar la invitación, por este medio hago extensiva la invitación. Y siempre, siempre recibirlos con los brazos abiertos. Bueno, ¿qué sorpresa vamos a tener en esta actividad? Más allá, naturalmente, de la misa. Exactamente, tenemos una cartelera exclusiva. Ya. Porque mis compadres, cada uno va a ir exponiendo, va a ir invitando a los fraternos. Muy bien. Perfecto, muy bien. ¡Comadre Belia! ¿Cómo está, comadre? Buenos días, compadres Richard. Buenos días. Primeramente, muy agradecida por estar en este medio de Bolivisión. Ya. Primeramente, pues, solamente invitar a nuestros fraternos y a nuestras fraternas, por favor, que nos acompañen este domingo 20 de noviembre, con las ropa de varones, ropa diana, mujeres, ropa diana, y las que tienen ropa de la entrada. Bien. Y las invitadas especiales con las ropas y mila. Perfecto. Y vamos a bailarte para el sector. Vamos a bailar, claro que sí. Vamos a pararnos a todo. Véngase por acá. Que suene, por favor, junto a los pequeños días que se han juntado a los pasantes. Le hice un pequeño... Perdón, le hice un pequeño detallito aquí, señor. A ver, cinco peritos, bueno, queremos hacerle dar la invitación a la empresa. Queremos hacerle partícipe de esta... Van a invitar. ...satornidad. Siempre llevando un recuerdo a nombre de toda la junta de pasantes. No, este es el bolo americano que yo siempre he soñado. Es un Transformer. No, 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 no. A ver, qué lindo. Es un Optimus. Y esa es la invitación. Muy bien, muy bonito. Por favor, a nombre de todos los pasantes, hacerles parte de esta recepción. Claro. Siempre esperándoles, por favor, al compadre Héctor. ¿Le presto el micrófono? Al compadre Héctor también. A ver, ahí está. Queremos, pues, invitarle que sean parte de nosotros. Siempre nosotros estamos con la televisión, viendo siempre, además del Mundial, ahora que nos viene. Sí. ¿Qué selección va a ganar el Mundial? Mire, que siempre los sudamericanos son los mejores. Sí. Entonces, estamos entre eso. Sí. Bueno, esperamos, pues, la participación, compadre Héctor. Bien. Oh, compadre, muchas gracias. El abrazo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Muy gentil, muy amable. Comadre Delia. ¿Cómo sé su nombre? Porque aquí lleva en oro el nombre. Aquí está, Delia. Ahí está. Oro en oro. De las delicias. Vamos a bailar, señores. Felicidades a todos nuestros hermanos, choferes y, por supuesto, a nuestros amigos del sindicato, señor de Mayo Transporte, pesado. ¡Música! 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 Soy transportista. Soy transportista, dejo en el volar de toda mi vida y mi corazón. Soy transportista, dejo en el volar de toda mi vida y mi corazón. ¡Música! Cuarenta años por los caminos, mi camión y yo, mi amigo fiel. Cuarenta años bailando con fe, para mi tatita del gran poder. ¡Muy bien, no te dejó, por supuesto, no te dejaré. ¡Muy bien, siempre, siempre, siempre te seré fiel. ¡Muy bien, siempre, 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 te seré fiel. ¡Muy bien, siempre, siempre, te seré fiel! ¡Mi transporte pesado, señor de mayo! ¡No te dejaré! ¡Fuerza, transportista! ¡Fuera, estaré! Este es el cariño de los pasantes, señor Julio Yuga y señor...